En el día de hoy H. Bildu ha presentado una propuesta de reforma fiscal. El objetivo principal de dicha reforma sería, en primer lugar, apostar claramente por la progresividad y garantizar que los que más tienen paguen más. En segundo lugar, que esa reforma fiscal pueda ayudar a la creación de empleo y a tener más inversión en nuestro pueblo, aquí en Escalería. Y en tercer lugar, tomar medidas claras y contundentes contra el fraude fiscal. Esos son los objetivos prioritarios de esa reforma fiscal que en el día de hoy hemos presentado públicamente y que tenemos intención en los próximos días de presentar a los diferentes agentes políticos, sociales y sindicales porque entendemos que la situación grave de crisis exige el compromiso de todos los agentes, no solo de las formaciones políticas, sino también de agentes sociales y sindicales.